Podría ser feliz sin un teléfono móvil mucho más de lo que soy ahora, o sea, sí. Muchísimo. Bueno, mi madre es como una loca, ella es la que me ha inculcado esto y el primer apoyo que he tenido siempre. Y está muy, muy, muy histérica y todavía no llega a Estocolmo, cuando llegue no lo quiero ni pensar.